Hola, yo soy Flor de Tinta y estas son mis lecturas de agosto. Como dije en mi último vídeo, no sabía si hacer este resumen de lecturas o no, porque agosto ya quedaba un poco lejos, pero lo pregunté por Twitter y una persona me dijo que quería que lo hiciese, entonces a mí si me piden que hable de libros, yo hablo de libros, no voy a ser yo la que me vaya a negar. Así que en principio quería juntar septiembre y agosto, pero viendo todos los libros de los que quería hablar, realmente se me quedaba un vídeo muy largo de más de 20 minutos. Comprendo que escucharme hablar más de 20 minutos ya raya en el masoquismo, entonces lo voy a hacer así, lo voy a dividir en dos partes. Voy a intentar ser breve porque realmente los libros que he leído este mes me han parecido muy interesantes, entonces podría estar 5 horas hablando de cada uno de ellos. Y dicho todo esto, para que no dure tanto, vamos a comenzar. El primer libro que leí en agosto, ya tenéis vídeo en el canal, lo dejaré por aquí arriba, y es un libro que me ha parecido muy interesante, si habéis visto el vídeo pues ya sabéis mi opinión, y si no lo habéis visto os voy a contar un poco de qué va. Se podría decir que es el libro más conocido de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, y es que el escritor portugués ganó el primer Nobel en lengua portuguesa, y con este libro nos introduce varios temas, ¿no? Básicamente la historia comienza con un hombre que está conduciendo por la calle, y que de repente queda súbitamente ciego. Entonces un hombre que va a ayudarle, hay una mujer posteriormente, etcétera, etcétera, y así toda la población se irá quedando ciega y contagiándose de la ceguera, en lo que se convertirá en una auténtica pandemia tanto para la ciudad como para el país. Lo que decidirá el Estado será juntar a todos estos contagiados y a todos estos ciegos en un manicomio abandonado. Entonces se convertirá realmente en una especie de microestado y de micromundo para los que allí conviven. Y el libro es muy interesante para reflexionar sobre la existencia, sobre quiénes somos cuando no nos ven, quiénes somos cuando nos pueden ver, sobre la creación misma del micromundo, microestado desde cero, sobre el egoísmo humano, sobre todo creo que ha querido incidir mucho en ese aspecto, y sobre la creación de las normas, etcétera, etcétera. Entonces yo le doy un 4 sobre 5, es una de las lecturas que más me ha gustado últimamente y que más me ha hecho replantearme cosas, ¿no? Y que es al fin y al cabo lo que busco leyendo o buscamos leyendo. Así que muy recomendado, sigamos. El siguiente libro que leí en agosto, bueno, no sé si fue el siguiente porque lo estoy diciendo desordenado, me parece que no, pero bueno, el siguiente libro del que vamos a hablar es El Capital de Marx. Bueno, la coherencia de este Europe Up es un poco inexistente, ¿no? Vale, El Capital de Marx me parecía un libro complicado, me parecía un libro difícil y tenía un poco de miedo de comenzarlo, ¿no? Antes de nada, antes de comenzar con hablar del libro tal, quiero deciros que no compréis esta edición. Bueno, no sé si es problema de la edición o problema de que es de la librería París-Valencia, o sea, siempre que puedo voy a París-Valencia y de momento no me había salido ninguno malo, pero no sé si será por la edición o porque es de segunda mano o tal, pero las páginas realmente se iban despegando, o sea, está descomponiéndose en cierta manera. Entonces, si compráis alguna edición que no sea esta o que no sea en ese sitio, si vivís por aquí y veis páginas del Capital por el Suero son mías, devolvedmelas. Subí una foto en Instagram de que lo había comprado y tal, y entonces un usuario me contestó diciéndome que a él le había costado mucho leerlo, que era muy difícil y que era muy económico, ¿no? Y yo, claro, mi miedo aumentó, me asusté, digo, a ver. Y efectivamente es bastante complicado. ¿Crees? Creo que de agosto es el libro que más me ha costado de leer, o más que de leer, de entender. Coges un capítulo aleatorio y podrías hacer un trabajo de 20 páginas, de 50 páginas de cada capítulo. Intenta comprimir su pensamiento sobre el capitalismo y sobre el capital de manera muy concisa y de manera muy esquemática. Podemos decir que se divide en varias partes. En la primera parte describe mucho cómo funciona... A ver, ¿cómo lo explico? Es que es tungo. Cómo funciona el sistema de valor o la asignación de valor, cómo funcionaba antes del capitalismo y después del capitalismo. Entendiendo el capitalismo en este momento dentro del sector secundario, del sector obrero y tal. Luego hay una segunda parte en la que incide aún más en el sector secundario, en la fabricación y en cierta manera en la plusvalía y todos estos conceptos que quizás no suenan a Marx y tal. Y reflexiona acerca de cómo la plusvalía se crea, cómo se crea la plusvalía y al final de todo, por eso me ha sorprendido que sea más hacia el final, argumenta todos sus conceptos, es decir, junta todo lo que había explicado antes y explica por qué cree que el sobretrabajo, que la plusvalía, que el capital variable y la sobreproducción y tal realmente constituían una explotación del trabajador y realmente constituyen un desgaste o un problema dentro del sistema capitalista. Entonces, es que esto es como una pequeña parte de todo lo que cuenta. Al mismo tiempo también os tengo que decir que yo tenía mucha intención de leerlo, es decir, no lo he cogido como una lectura amena o como una lectura para desconectar, simplemente sabía que tenía que estar 100% leyéndolo y aunque sea en su mayoría poder entenderlo y poder reflexionar. Combina mucho los pensamientos y digamos la parte más filosófica con la parte económica, de ahí que sea filosofía económica. Y bueno, creo que no hace falta más presentación de Marx ni del libro, ya he hablado a veces de Marx en el canal. Entonces, eso, simplemente si os interesa, realmente no es tan difícil si estás 100% y si nos interesa la economía y nos interesa el tema, no lo leáis porque eso os va a hacer de éxito. El siguiente libro que leí fue la obra completa de Alejandra Pizarnik, dejaré la portada por aquí. A ver, no había leído nada de Alejandra Pizarnik prácticamente nunca, excepto a lo mejor en algún momento puntual en Twitter o tal que ves un poema por ahí, pero no me había puesto a leer poemas en interno ni nada de ella. Entonces partía muy de cero, pero tenía como curiosidad de leerla. Tengo que decir que me ha parecido, o sea, claro, no se puede hablar de la obra completa porque hay muchas fases y hay muchas corrientes diferentes dentro del libro y mientras que unos me han gustado muchísimo, otras partes no me han gustado prácticamente nada. Entonces, claro, es complicado. En general tengo que decir que me ha parecido que Alejandra Pizarnik hace un estilo muy sencillo y muy fácilmente interiorizable. No sé si me explico en el sentido de hay autores mucho más complejos que es difícil que los llegues a notar como tuyos los poemas, pero creo que con Alejandra Pizarnik pasa todo lo contrario, que habla de una manera tan sincera, habla de una manera tan abierta y digamos que aparte de entenderse ella también quiere que la entiendas tú. Se me ha hecho una obra muy personal, se me ha hecho una obra que realmente te puedes sentir identificada, digamos, y digamos convertir sus poemas en tu realidad, ¿no? Es algo que no pasa siempre con todos los poemas y me ha parecido interesante. Ahora bien, tampoco puedo decir mucho más porque del tema poesía tampoco controlo muchísimo y que tengo que decir que yo con las novelas, con la narrativa, puedo ser más objetiva, me explico. Yo con la narrativa puedo decir, pues mira, de todo lo que me ha aportado este libro lo que más me ha interesado es este personaje o los personajes o los diálogos o la manera en la que está escrita, como me pasó en el caso de Nabokov. Pero con la poesía me pasa todo lo contrario, no puedo ser tan objetiva, soy tremendamente subjetiva y ¿qué pasa? Que o te llega muchísimo o no te llega muchísimo. Entonces, aunque sí que la he sentido muy personal y la he sentido que me ha gustado bastante el estilo, no puedo decir que se convertirá en una de mis escritoras favoritas porque realmente no he sentido esa conexión, digamos, que con la poesía soy muy de sensibilidad y de conexión realmente con lo que te está diciendo y con la novela no me pasa tanto. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno. El siguiente del que voy a hablar es Nos Altres, Els Valencians de Fuster. Ya llevo cuatro libros de Fuster, o sea, ya puedo decir que me gusta cómo escribe y me gusta el autor en sí. Y realmente una vez empiezas a leer un poco sus ideas y su manera de ser y sus pensamientos, es de la clase de autores que quiere saber todo, ¿no? Quiere saber qué piensa, qué tal. Y los ensayos en general son eso, o sea, son como pensamientos desordenados sobre muchos temas, sobre muchas temáticas, porque sí que es un autor que tiene muchísimas inquietudes con prácticamente todo. Igual se pasa cinco capítulos rayándose con alguna palabra, con alguna cosa y no sé, me ha resultado muy interesante. Mientras que con algunos libros tienes la problemática de no poder separar o tener que separar el autor del libro o por lo que dice o por lo que hace el autor o el libro, realmente con Fuster no existe esta división. Él mismo incluso lo dice, ¿no? Que él son sus obras, que sus legados eran sus obras y efectivamente podemos hacernos un mapa mental completamente de todas sus divagaciones, digamos, a raíz de sus libros. Vale, ¿de qué trata Nos Altres, Els Valencians? Pues es una especie de ensayo, pero histórico, lingüístico, un poco político del panorama valenciano. El libro básicamente cuenta las tensiones, las dificultades o las confluencias que ha tenido el idioma durante tantos siglos, desde prácticamente la reconquista hasta... Bueno, es que ya se queda a principios del siglo XX, más o menos. Es un libro que me ha hecho reflexionar muchísimo, la verdad, como siempre me pasa con Fuster, ¿no? Que me hace pensar. Y es, al ser un personaje tan crítico, creo que hace que tú misma seas crítica. Ya no solo con él, sino con todo. Porque evidentemente, después de tanto tiempo haciendo vídeos de libros, al final acabas analizando todo lo que lees. Y claro, este libro te hace replantearte muchas cosas que quizás has dicho o has hecho. Creo que a nivel concienciador, este libro es muy interesante, te hace ser crítico, ¿no? Contigo y con todo, en general. Supongo que a mucha gente que le interesa ya lo habrá leído, porque digamos que es uno de los libros más influyentes o más importantes de este panorama. Pero realmente, si te interesa el tema y aún no lo has leído, te animo a hacerlo porque Fuster consigue que con la prosa, con la manera de escribir, con el cierto carácter irónico que me gusta mucho, que utiliza todo el tiempo, realmente te hace llevadera la lectura. Es una lectura histórica muy llevadera. El siguiente Clay fue Rebelión en la granja de George Orwell. Hemos llegado a George Orwell otra vez. Vale, hacía un montón que dije que quería leer Rebelión en la granja, pero bueno, ha llegado el momento. Es un libro muy sencillo de leer, es un libro muy corto, creo que en un día o dos me lo acabé y realmente en un día se acaba. Cuenta básicamente, bueno, ya es muy conocido este libro, pero cuenta básicamente la revolución rusa a modo de fábula animal. Cuenta como los animales dentro de la granja se posicionan en contra de los humanos y les echan del poder y a partir de ahí pues hace toda una reflexión constante, constante y los paralelismos con la revolución rusa, con el estalinismo, etcétera, etcétera. Me ha encantado porque es como el lenguaje de Orwell, ¿no? Irónico, crítico, sobre todo ese libro, que es súper crítico con todo. Desde el principio hasta el fin no dejas de ver los paralelismos y bueno, esta proyección que tiene Orwell siempre de quizás parte de lo que va a pasar y parte de la realidad. Y para la gente a la que le guste la historia, en cuarto de la ESO o primero de bachillerato se puede leer perfectamente porque es muy entendible y encima, digamos que las semejanzas con lo que pasó realmente son muy simples, muy directas. Ves la relación enseguida entre los personajes, digamos, históricos y los personajes del libro. A raíz de la película me entraron aún más ganas de leerlo porque claro, la película es un poco cutre y con los animales y tal, es un poco cutre, pero el libro, este cutrerío que tiene la película lo deja un poco al margen porque realmente no lo estás imaginando con los animales y tal y se hace mucho mejor. Y eso, creo que es un libro muy interesante y muy necesario si te gusta el tema de la Revolución Rusa. Este libro también lo leí a partir de la película. Bueno, voy a poneros en contexto. Dijimos una amiga y yo que íbamos a ver todas las películas o todas las películas que estaban nominadas al Oscar tal, para comentarlo luego. Que dices, ni que fuera esto en la gala de Gran Hermano. Entonces dijimos, va, vamos a verlas casi todas y yo había algunas que no había visto porque o no me llamaban o no me llamaban la atención y tal. Entonces, una de ellas era Blade Runner porque yo realmente pensaba que Blade Runner era muy de acción y tal y que no me iba a gustar pero vi las dos películas porque la primera tampoco la había visto y vi que las películas realmente tenían mucho trasfondo y si pues sois asiduos del canal y tal, sabéis que a mí las movidas estas del alma humana y toda la pesca me gustan bastante. Y como en este sentido le vi bastante tema para sacar a la película y descubrí que luego tenía un libro pues decidí leerme Soñan los androides con ovejas eléctricas de Dick. A ver, este libro. Los que hayáis visto la película y luego leído el libro sabéis que se diferencia muchísimo el libro de la película o de las películas. No son adaptaciones tal cual. Básicamente la historia nos introduce en un mundo casi posapocalíptico porque el mundo se ha quedado completamente desierto más que desierto contaminado por la radiación entonces hay mucha gente la mayoría de la población se ha ido a vivir a Marte donde se supone que habían comenzado a experimentar con esta posibilidad de vivir allí. La radiación llega a tal punto que mucha gente se ha etiquetado como especial porque no puede trabajar porque realmente no tiene la capacidad cerebral de antes y los asignan por ejemplo a trabajos más simples y allí prácticamente ya no hay animales se han extinguido prácticamente todos y los pocos que hay son muy caros y digamos que tener un animal en casa representa tener cierto privilegio o tener cierto estatus y el problema que tiene el protagonista del libro es... Bueno, el problema con el que nos introduce al protagonista es que él tiene una oveja eléctrica mientras todos tienen digamos sus vecinos animales de verdad él tiene una oveja eléctrica y está como frustrado porque no puede comprarse una oveja de verdad entonces nos introduce un protagonista que tiene que ser cazarrecompensas es decir que dentro de este mundo han comenzado a desarrollarse la posibilidad de que hayan androides la existencia de androides muy parecidos a los humanos cada vez más parecidos a los humanos o cada vez intentando que tengan más conciencia entonces básicamente resumiendo el libro trata de cómo él intenta a él le encomiendan la tarea de ir cazando a los seis nexus me parece que eran seis nexus seis que quedan por ahí que deben ser eliminados no sé si hacer reseña de este libro no, me parecería interesante porque como os he dicho reflexiona mucho sobre muchas cosas y abre y dentro del mundo se podrían explicar muchas cosas sobre la conciencia humana sobre la diferenciación en cierta manera entre dónde acaba el androide dónde acaba el humano o quizás esta reflexión sobre qué hace todo el tiempo sobre sí mismo me ha parecido interesantes muchas cosas y sobre el mundo y creo que es un libro que si os gusta el tema de las distopías y tal y algunas distopías de las que he hecho el reseño o son interesado seguramente os puede interesar también bueno así que poco más que añadir este es el último libro que he leído ya sabéis que si queréis recomendarme libros lo podéis dejar en los comentarios decirme si habéis leído alguno de estos decirme ya sabéis cualquier cosa en los comentarios y si quieres formar parte de este pequeño frado de florecillas puedes suscribirte al canal donde pone suscribirse para enterarte de lo que voy leyendo y las opiniones que tengo de estos libros etcétera os agradezco mucho a los que aportáis con comentarios largos sobre algún libro sobre tal porque creo que aparte de estar yo aquí hablando 20 minutos 25 minutos está bien también me encanta cuando dejáis comentarios largos o cuando os enrolláis con algún libro que menciono porque hace aporta más contenido al canal contenido en los comentarios es que a veces me decís siento que he dejado un comentario tan largo y digo jolín a mí me encanta entonces eso poco más que añadir ya me despido hasta la próxima y adiós en todo lo que hago la rage y el amor se abrojan qu'elle sea mía o que sea vu la vida nos dépas que vendrá que vendrá que vendrá que vendrá que vendrá que vendrá que vendrá